¿Te duele? Vamos a tranquilizarnos, ¿listo? Vamos a tranquilizarnos y ya te vamos a sacar, ¿listo? Con permiso, te voy a levantar la camisa, ¿listo? Me duele el estomago, ¿no? Amigo, ¿te duele el estomago? No. ¿No? No, solo los brazos, la columna. ¿La columna? El personal de rescate, y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido. Apenas se vacunen a tu compañera, ¿listo? Listo. Quédate tranquilo, técnico. ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel Yo estoy solo con él por acá, yo estoy solo con él ¿Listo? ¿Sí, señor? ¡David! Claro que sí, mi coronel No grites, técnico, tranquilo, cálmate, cálmate No te desgastes, no te desgastes, no te desgastes No te desgastes, ya, técnico No te desgastes, ¿listo? ¿Se llama Ewi, mi coronel? ¿Sí, señor? ¿Mi tripulación? No, tranquilo, tranquilo, técnico, ¿qué? No te preocupes que estamos para colaborar a ti Y a tus amigos también, los que estamos sacando Los oyentes los estamos sacando, ¿listo? No te preocupes Bueno, mi coronel, sí, señor Bueno, mi coronel, sí, señor Bueno, mi coronel